¿Cómo están amigos? ¿Cómo se que ven? Bueno, ahí nos vemos lo que es este 26 de julio por allá en el ejido Francisco Villa de Tula, Tamaulipas en la boda de Eli y Martín a eso de las 12 de la mañana será la misa en la iglesia San Antonio de Palma de Tula, Tamaulipas a eso de las 3.30 de la tarde será esa rica comida en el ejido Francisco Villa donde por ahí será esa rica barracha de pozo y ese asado que no puede faltar y amenizando la música, incomparables del coronel y la nueva estampida Señor cantinero, dígame una cosa quiero que me escuche y me diga la verdad ¿Cuántas copas necesito para olvidar a una mujer? No es una mujer cualquiera, eso no debes saber Pues ahí nos vemos grabando esta bonita boda de Martín y Eli lo que es ahí en el ejido Francisco Villa de Tula, Tamaulipas este 26 de julio recuerden llevar su cubrebocas, su pelea antibacterial tú lo bendiga mucho y arre porque nos alcanza ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!